Le voy a preguntar a Jordi si quiere salir en cámara, que se acaba de ir un momento. Me dice, ¿cuál estás pintas? ¿Qué milimitosa sería que le fallas? Pase usted. Espera, espera, espera un momento. O sea, que tú estás... Tú estás de pie. Claro. Todos los días en streaming. No, todos los días no, cuando quiero. O sea, luego lo bajo. Oye, qué guapo me veo en esta cámara, ¿no? Estoy como muy potente, ¿no? Ojo. Madre mía. ¿No has dormido el estafa? Hola, buenas. ¿Qué? No, no, no. Esta vez no, esta vez no. No me habéis dejado. No me dejan. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo va? ¿Qué pasa? Han dicho algo, han dicho algo y no lo he leído. No, no, no. No, ¿qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, de verdad. Bueno, pues eso. Esto ha dicho Javi. Que entre desnudo, no me importa. Voy, déjame aquí. ¿Te imaginas que me desnudo en streaming? Sería capaz, ¿eh? Sería capaz de hacerlo. Vale, yo sería capaz de banearte de mi puta casa, ¿sabes? Sería capaz de hacerlo perfectamente. Jordi, deberías hacer un vídeo de escenas legendarias sobre tremenda entrada. Jordi, deberías hacer un vídeo de escenas legendarias sobre tremenda entrada. No, la verdad es que no he hecho una buena entrada. Tendría que hacer una... La próxima vez me la curro. Con música. Y con luces. En un estadio. Muy bien. Vaya, bienvenido. Es que estoy haciendo campaña para ir a la velada 4. ¿Sí? Sí. ¿Ya te he visto? Ya lo verás, ya lo verás. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y será verdad. Es que se me ocurrió a partir de Rocky IV. Porque han hecho un remaster ahora de Rocky IV. ¿Sabes Rocky IV? Sí. Es la de Drago versus Rocky. Pues había pensado que estaría muy guapa una batalla capitalismo versus comunismo. Yo voy como representante del comunismo y Wall Street Wolverine como representante del capitalismo. Yo creo que sería una pelea espectacular. Además le daría con rabia. O sea que esa pelea iba ahí. Ibai, yo contra Wall Street Wolverine, velada 4, como Rocky IV, comunismo versus capitalismo. ¿Sabes lo que hacer? Llámame, estoy dispuesto a morir si hace falta. Con esto aquí atrás. Jordi. Bueno, yo haciendo campaña con Disney, increíble. Disney guapísima. Disney tiene buenas películas. Atlantis. Puede ser el juego de no tener... Me voy. Puede ser el juego de no tener... Hasta luego. Ha sido un placer. Adiós. Tío, gilipollos, tío. Tengo un mejor amigo que es el más gilipollos del mundo, tío. De verdad. No entra desnudo, pero parece que se fue desnudo con el comentario que hizo. Sí. 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 Es que le debería haber metido a Zumi y quitar mi logo. Y quitar todo. O sea... No entra desnudo, 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 no entra desnudo Gracias por ver el video.